Buenas chicos, estoy aquí, vamos a ver que tal va la cosa, no se a quien banear, Kaisa da muchos problemas la verdad, vamos entonces a intentar banearla Esta partida la agarrabo después de haber jugado otra con esta persona, de hecho he jugado dos con esta persona, las dos sin ser primades ni nada De hecho, bueno, jugamos una, estaba en el contrario, le pregunté si era español, me había dicho que no, que era francés Entonces dije, bueno, vale, y luego hablo, que estoy aquí pensando un poco Vale, eso, me había dicho que no, que no era español, que era francés Y entonces, bueno, pues vale, luego cogí, jugué una, otra, otra partida, otra ranked, las dos fueron ranked Y resulta que me tocó en el mismo equipo Y bueno, lo hice muy bien, insulta mucho, es muy flamer, muy tóxico La persona, no se si es chico o chica Y dije, bueno, vamos a grabar esta partida, a ver que tal No me fío mucho de que vayamos a ganar, estoy viendo ese Olaf Más que nada por el curar No es una cosa que yo aconseje en top, creo que con ningún campeón, y menos con Olaf, que te curas Sí, Olaf te curas, o sea, si no me equivoco, tiene habilidades para curarse Hay campeones que no conozco mucho, por ejemplo, Olaf, no lo conozco mucho, lo jugué muy poco Pero creo que te podías curar Y bueno, eso, no aconsejaría el Heal con Olaf Bueno, dicho es que no aconsejaría el Heal en top, creo que con ningún campeón No lo sé Porque si lo que quieres es ser agresivo, pues tienes otras cosas, tienes barrera Y creo que ya Bueno, el Fantasmal Fantasmal, el Fantasmal Podría ser Podría ser, podría ser Podría ser Vamos a ver qué tal Vamos a ver Bueno, parece que no va a elegir el invocador 5 Así que no vamos a ir de paseo Muy bien, otra ¿Qué puede pasar aquí? Que nos toque con la misma gente del mismo equipo O el equipo contrario Si nos tocan del mismo bien, si nos tocan del contrario Ya sabemos que van a jugar Panteón, van a jugar Olaf Y van a jugar El vampiro O la de Miro Olaf en nuestro equipo Muy bien, vamos entonces a A intentar con Morgana No, Morgana es la que voy a jugar A quien baneo, a quien bloqueo, a quien baneo Pique, me da por saco Pero prefiero más AD carries Como Kaisa, por ejemplo Pues hemos baneado dos AD carries Vaya Qué pera Me han baneado en Morgana No pasa nada Tenía que haber baneado Panteón Soy un poquitín tontito de la cabeza A veces ¿Qué puedo jugar? Puedo una verdadera vez con Zyra Puedo Lux Puedo Karma Zyra está muy bien ¿Por qué me ponen páginas Pensé que iba a salir? Bueno, de hecho A ver Nos ha tocado Olaf Que lo han baneado Era obvio Mira, ahí está Panteón También lo han baneado a Morgana Por eso Por ponerla Eso es una de las cosas que no me gusta No me gusta piquear O sea, hacer el pick-pick Antes de que me toque Por si se sale Pues De hecho Es una estrategia Que no es que juegues Tampoco con mucha 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 ventaja Con eso Pero Un poquitín de ventaja Para molestarse Eh Pa, 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 pa Ase Ase Y alistar abajo Bolivar Topo jungla Loops Mid Y Silas Topo jungla Lo doy por hecho que Silas Era jungla Alistar Topo O sea, perdón Bolivar Topo Silas jungla Lux Mid Alistar Yase Boto Llevo Las runas correctas ¿No? Que ahora ya os a poner Las de valor Vale, sí Dominación Perfecto Vamos para allá Vamos a ver Que tal Vamos para allá Bueno, bueno Porque no juegas A panteón Más a medudo Campeón No sé Que tendrás Con Olaf Pero con panteón Hostias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues 5 No, 4 4 No, 5 Esto es 5 Esto es 4 Con 14.000 Ya te dan la 4 Vaya Entonces este tendrá Un 3 o así Este tendrá Un 2 o así Bueno Esto es El único Que más problemas Lux El resto Bueno Conocen al campeón Pero son nuevecillos Tienen nivel Que llevan mucho tiempo jugando En bot Tenemos las de ganar Yo lo doy por hecho Smith Tiene Lux Las de dar una paliza A Vladimir Increíble A ver Digo por el nivel No por otra cosa Porque por campeón Yo creo que tendría Que ganar a Vladimir O sea Joder El chasco Se lo esquivas Toda Lux En el top Tenemos a Ren Contra Bolivar Pinta La cosa Muy igualada Tanto por los puntos De nivel Tiene más Experiencia Se expone Que en el juego Pues claramente Bolivar A ver si Redektor Es Es Burf El Obusto Algo Y en cuanto al campeón Para mi Yo voto Doy un voto A Redektor En jungla Silas Es un campeón Que no conozco A día de hoy Todavía no lo conozco Conozco Sus habilidades Así un poco Sé que para los gans Lo tiene No No lo tiene difícil Luego Si copia Nuestras ultis Estamos en problemas Por La mía Es un problema La de Miss Fortune Es un problema La de Vladimir Es un problema La de Panteón Es un problema Y la de Redektor También es un problema Pero no le va a servir De mucho Me gustaría Que Que así Por las gracias Fuera Un Silas Contra un equipo Entero Enemigo Del que no le sirvieran Las ultis Sería muy divertido Alguien como Por ejemplo Hoy No me va a salir Elise Que más tenemos Bueno Hay muchos Ahora no me No No recuerdo No recuerdo No recuerdo Timo Timo A ver Tienes la ulti Que puedes poner Una Z No te sirve de mucho Elise Cambiarte de forma No te sirve de mucho Ni Dalí Cambiarte de forma No te sirve de mucho Ya van tres Faltarían otros dos A ver Alguna de carry Bueno Vamos a empezar a jugar A ver No sé a donde vas Yo voy a ir hacia aquí Estoy en la línea Lo tengo Para abajo Estoy en la jungla Lo tengo Para allá para arriba Iron Mider Vamos Iron Iron Mider Vale Están ahí Bueno Tenemos la baja Que ríe Que se puede lanzar Que una partida De antes Ya hemos visto Eh, sí Otra vez Alistar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No luches No luches Demos el descanso Van un poco Ahí está Bolívar ¿Es serio que no acabáis De ver a Bolívar? Lo habéis pasado al lado Os va Bolí No os va No sé qué va a hacer Cuidado por ahí Que os va Bolí Vale De momento no me he subido nada Eso De momento no me he subido Absolutamente nada Porque no sé Cómo van a jugar Quiero darles Un poquitín De De duda Es porque Si se lanza Pues me subo La E Si se lanza más Quiero decir Se lanza De meterse Y hacer daño Me subo la E Si no Me subo la Q Así que vamos a esperar Bueno ya soy nivel 2 Vamos a subir las dos cosas Y ya está ¿Cómo vamos? De momento Pues va ganando En Farmo Miss Fortune Por poco Ahí está Bueno esto es un intercambio De sumoders Muy curioso Y han salido perdiendo Básicamente por el conteo de vida Si lo podéis ver ¿Veis? Está los dos a la mitad Yo soy El que está más dañado Pero ellos no están Más Así que han salido perdiendo Muy buena esa Primera sangre Muy bien Eh Le encontró Una jungla efectiva Supongo que Silas Si fuera listo Hubiera venido a Hacer también Contra jungla abajo O sea Yo es lo que hubiera hecho Vamos Juego muy poco jungla Soy muy malo en la jungla No con los campeones De la jungla Que también Sino en la posición La posición de jungla Entre que no conozca Muchos campeones De esa posición Ah si Te has olvidado ¿Verdad? Bueno va Tendrás miedo Entre que no conozco Muchos campeones De la jungla Y luego Rutas Y esos temas Tampoco lo sé No los domino Pues soy bastante malo En esa posición A ver Si vais a dar la vuelta Vale Vale Bisfortune Estás en apuros Estás en serio Es apuros No Bien 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 Huye La verdad es que lo he hecho Muy mal Lo he hecho Penosamente mal A ver No son buenos De hecho son muy malos Venga Panteón Que puedes A ver Puedes No te lances tarde Ya está Panteón Ya está Por favor Vale Muchas gracias Pant Ya la hemos liado Panteón Muy bien Me ha dado la cosecha Que es lo que me importaba A ver Tiene un poco de ventaja Ase Por la kill Por la experiencia Que ha ganado Mientras Misfortune Lo estaba Y bueno El far nada Por el far La diferencia es Mínima Tan mínima Que no vale para nada Ase Como sigas En cuanto a Misfortune Tira esto Nada Estás muerta Bueno Lista Te has lanzado No te has herido De mucho Me voy a base Ahora si me recupero Ya lo sé Misfortune Ya lo sé Pero quiero irme a base Vamos para allá Pues vamos 4-3 Abajo Nos sacan una kill Algo de ventaja Osea sacan Algo de oro Y algo de ventaja Osea De experiencia Perdón Y de oro Bueno Saca ventaja Vamos Mid Vladimir Saca ventaja Lux Jungla Panteo Lo está haciendo Mejor que Silas Y en top La cosa está reñida Y ya no Nada No hemos dicho nada Misfortune Estás jugando Con No Misfortune Otro Ah si Estás jugando Con fuego También Como tengo nivel 6 Me puede matar De una ulti Osea que Y no tengo flash Para esquivar eso Tengo que tener cuidado Eso es todo Voy a ayudar Aquí al Voy 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 yo también Que luego de esta Me voy a ir a base Pues mira Me gusta este Este equipo La verdad Estás jugando muy bien Me gusta La partida anterior Que tuve con esta Con esta persona También nos fue Bastante bien Pero luego Bueno Luego tuvimos Problemas Porque hubo Un vegar En su equipo Que se fedeo Muchísimo Hecho Que hago 24 24 Mucho Y nada Todavía unos problemas Nos costó Lux Que susto Me acabas de dar Vamos a comprar Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Vamos para abajo Si, si Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo 89 para el nivel 6 Bueno Vale Nada Todavía A ver Como vamos Abajo Temas y Miss Fortune A ver si Sigue ganando Y en tema De support Me sigue ganando Ya os digo Que no nos tenemos Que preocupar mucho Por eso Ahora mismo Pero 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 tienen Tienen ventaja Tienen ventaja Ahora mismo Ya está Un sustín Un sustín Y ya está Tampoco nos pasemos En la raya Vale Ya tengo El nivel 6 Esto ya Pinta mucho mejor Sobre todo Porque si se lanza Alistar Pues está Muerto Por la parte Pillarlo con la E Y ya está Está muy igualada la partida Lo digo en serio Aunque no lo parezca Está muy igualada la partida Todavía puede pasar de todo Aquí Espero que Miss Fortune no se haya enfadado Porque si se enfada suele saltar Esta Miss Fortune suele saltar Y no me gusta eso Vladimir está teniendo problemas de conexión Pues si, Vlad tiene problemas Está básicamente FK No me gusta eso Cosas como estas lo emastían muchísimo Porque es A ver A ver A ver, este por ejemplo no lo hace queriendo Simplemente pues a ver Tiene una mala conexión Y pasa de esas cosas Pero Pero he decidido Vale Me ha robado Silas Me ha robado la ulti Es Es No Bueno, he fallado la ulti He sido demasiado Optimista en cuanto a que podía Matarles así O pillarles Por favor, que yo planta Mierda no hay planta Pues nada, estoy muerto Voy a intentar ayudar a Miss Fortune Que voy a poner Es que si le dices cualquier otra cosa Se va a cabrear Así que déjalo Fue greedy y no pasa Pasa, pasa muchas cosas Ahora mismo el bot Te hemos perdido Nos van a tomar un dragón muy importante De hecho es más importante Su dragón que el nuestro En cuatro minutos Sale otra vez Pero bueno Vladimir tendría que irse a mid Si tiene mala conexión Sobre todo No, y la verdad es que quiero dejar el skill O sea, no las quiero tomar Pero son las plantas Las plantas no me dejan Dice no Hasta aquí la mía Bueno, hasta aquí la mía Todavía esto no está ganado Todavía hay muchas posibilidades de perder No nos vayamos a fiar Vladimir Vlad Vlad, por fin Vlad Ok No, no No le bate Para dejarte la kill Y me he matado a mí El nice 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 No, no está Nice No está Nice Ahí Vlad, Vlad, Vlad Vamos a comprar esto Porque ya tengo para poner los wars Estaba esperando para comprar algo Pero nada Tendría que esperar demasiado Y no quiero A ver Bueno, al final se ha llevado la kill 3-2 Ya se ha comentado al mid Bueno, ahora pocas líneas hay Estáis muertos Bueno, 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 bueno Un poco vamos a decir mucho Estoy muerto O sea, wow Lo ha gastado todo, eh Bully, ulti Ahí está No sé cuál es ulti Eh Sin las ulti Todo, todo ulti Vale, bien, bien, bien Buena Bueno, podéis, podéis No, ya no podéis Eh, podéis o no podéis No sé Vlad Vlad, que te estás columpiando Vladimir Vlad Estás metiendo el miedo del huerbo Hemos tirado 4 torres Sacamos 4 kills de ventaja Pero aún así Podemos perder Miss Fortune esta partida Lo está haciendo peor De lo que lo hizo a las otras dos Y todavía Podemos perder Silas Pues anda, Silas Mete para tu casa Por cierto Acabo de fijarme Que esa Animación que tiene Silas En una de las habilidades No sé cuál es No me preguntéis En la que lanza El Que ataca en X Eh Es la misma Que tiene pique Pique en la ulti Cuando ataca Pues lo mismo Ataca en X del suelo Y mata al enemigo O hace daño No siempre mata Y ha puesto ahí Los wards Por cierto No sé si habéis visto Mis wards Son unos wards Unos wards rosas Muy bonitos ellos Vale Me están atacando Los minions Va Vienen los de melee Eso es nada Eh Voy a tomar la planta La necesito más que nada Vale No sé si aquí hay Algo Hay algo por aquí Vale ¿Por qué no vamos al dragón ya Y dejámonos De tonterías Drake Ay perdón Chicos Todos estos nudos De hecho Voy a silenciarme Un momento Pues esto Ha salido Muy mal Esto ha salido Muy mal Rayton Tomas eso O te vas por patas Estás en peligro Eh Yo aviso Good game Pero Tienen dos dragones De la montañita Yo ahí lo dejo O sea Good game Hemos tomado la torre Por supuesto Pero Esos dragones Hacen mucho daño Hacen mucho daño Porque son muy fuertes Contra Contra el resto De objetivos Bueno ya está Es que tenéis un support Como dios manda Que queréis Yo he visto Un ase salvaje Por aquí Eh Está descolumpiando Demasiado Vale Bien Pero ya Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando no están colocados Pone 0 de 1 Pues por ejemplo ahora pone 0 de 0 Y si coloco 1 Pues luego vuelven a poner 1 de 1 Así que bueno Me estoy comiendo una cantidad de daño por salvarte el pellejo ¿Verdad? Que no es normal Ahora por favor Juega a salvo Anda Bueno, al final 5-2 Oye Para la mala conexión y tal No me quejo Sí, de verdad es que tiene mala conexión Vamos a comprar esto No voy a esperar No quiero perder el tiempo Vamos a meditar rápido Y... Bueno, a ver ¿Qué tal? Tenía pensado que acabar la partida antes de los 30 minutos Pero... Pero yo creo que va a costar No, claramente No se van a hacer el laso Tranquilos Que no se van a hacer el laso ¿Por qué se lo van a hacer? Si no tienes medios para ello Bueno, vale ¿No has matado a Volley? Bueno No has hecho que vuelva Pero es que lo había matado No se van a hacer el laso Bueno Bueno, el mid está casi hecho Vale El ulti de panteón Nuestro Hay veces que asumir las culpas Ahí por ejemplo lo hice mal Porque vale Él no vino Pero yo también me fui O sea Dividimos Hicimos los dos un poco mal Entonces pues No puedo decir No, mira Es culpa tuya Voy a volver a ser inútil Lo he hecho mal Lo he hecho mal Estoy yendo por detrás Por si acaso Estoy en muy mal sitio Estoy en muy mal sitio Estoy en muy mal sitio Estaba en muy mal sitio Ya estoy en un mejor sitio Dios Lo he hecho fatal ¿Por qué me habré metido por ahí? Lo he hecho mal sitio Lo he hecho mal sitio O sea Tengo que relajarme Ya es O sea Muy mal 3-7 Imperdorable Y perdorable Esto no puede ser Pues Asi está cogiendo la ventaja De una manera Bastante increíble Luego se está muerta Si lo pilláis Vale, bien Perfecto Perfecto Dos menos Muy bien Tres menos Así las también tiene El Nashor Perfecto Cuatro menos Pues nada Se me acaba de Chicos Chicos Pero chicos Ah, vale Ok Vale, vale, vale Que nuestras muertes No sean en malde Por favor Vale, muy bien ¿Quién les queda a Asor? Ah, a Voli le queda a Asor ¿Me sigue a Asor a Voli? No, Renek 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 Te estás extralimitando No me imites Si me imites Vamos muy mal Eh, podría hacerme esto Que eso me daría más penetración Y luego hacerme esto La verdad Pues también me da más vida Pues vamos para allá Ahora tengo un 15 de penetración Y nada O sea Cero por ciento En cuanto me haga esto Tengo un 40 por ciento Parte O sea El 15 Y luego un 40 por ciento Y las cosas O sea Y luego trai La fruta quién puede La fruta El push bot Vale, de acuerdo Entonces vamos a poner aquí un war Vamos a poner Panteón, te has extralimitado otra vez Ha 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 Guillermo ¡Pero no Ganamos, ganamos Tranquilos, hombre, ganamos Y bueno Voy a comprarme esto de último Aunque no es exactamente el mejor No sé ahora mismo A ver, tienen que torcerse Muchas cosas para no ganar Que pueden torcerse, por supuesto Por supuestísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a correr Gracias por ver el video No fue una jugada muy inteligente esa Ay, está costando, está costando esto 34 39, 41, ya nos sacan la ventaja Tenemos 4 torres más que ellos Pero nos sacan la ventaja En kills Ahora se va Bien, Lux va bien Bolivar va bien O sea, antes iban todos mal ¿Quién? Menos hace, creo No sé Ahora van todos bien Miss Fortune Empeoró Y Panteón también Pero bueno Eso no quiere decir nada Porque el que ahora mismo sea peor que antes No quiere decir nada Relax Hacia adelante Y ganaremos No hagáis team fight Que nos damos los 5 Y así va tirando el laser Que el laser no les da poder a todo esto O sea, da poder a los minions No da poder a ellos Vale Pues hay que sacar un ward por aquí Y falta Lux Que marchó hacia atrás Pero vamos a ver Si podemos Eh Pues nada Hemos ganado No voy a parar la partida Vamos a esperar A ver A dar honor Y todas esas cosas Bueno En esta Miss Fortune Se comportó mejor Que en otras Por lo menos en otra Que estaba en mi equipo Y Bueno A ver A ver A ver Que tal A ver Que tal Buena cosa Eh Jarvan lo hizo bien La verdad Vamos a darle un adoro A Miss Fortune Que esta vez Se comportó No insultó Sultó Hay un pequeño comentario Pero nada Nos dan 20 puntos Para la siguiente recompensa B más Y nada Eh No Si quiere abandonar De hecho Es que creo Que solo juega Miss Fortune Esta persona ¿No? Miss Fortune Y Brand Y ya sé O sea Miss Fortune Brand Ya sé Bueno chicos Pues hasta aquí Ha llegado hoy la partida Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.